pegui 18 no he tardado en dar el botón porque estoy ayudando a manguras ayer leyó que se ha puesto de moda no irte de vacaciones siempre he dicho que yo voy a la moda desde hace muchísimos años blanqueamiento de la pobreza se llama eso blanqueamiento de la pro pobreza en fin que nos liamos otra vez bueno hemos tenido el debate de esto y hemos comentado ya demasiado sobre esto ayer lo comentamos un poquito por encima pero como fue noticias express como ahora así que ir vosotros escribiendo vosotros los de youtube o la youtube ir leyendo ahí si os apetece y si no pues mira cascadla en la boca de un pozo luego subiré no sé si subiré toda la debacle que hemos tenido aquí con este tema porque al final tengo la sensación de que me repito mucho me da pereza por vosotros y fijaros el concepto como es solidaridad de la pereza vale pero en cualquier caso esto es una movida y tiene muchas lecturas muchos debates muchos sub debates y al final yo sólo pido una cosa que cuando criticáis algo lo primero lo conozcáis es decir seáis usuarios de o lo hayáis probado os toque algo jose carlos que si no te toca no que puedes opinar pero no quejarte porque a ti te la tiene que soplar vale y sobre todo si tú si tu vaina loca lo hizo unos meses antes en fin en cada último del warfar 3 en xbox game pass llegaría al catálogo muy pronto según rumores a verlo de muy pronto no lo sé pero que esto va a llegar ni ni cotiza esto no lo hemos hablado ya esta noticia no ha salido ya pero claro ahora como esto de game pass está dando mucho juego pues claro habrá que hacer noticias y generar clics y seo y movimiento sea como sea pero esto ya se sabía fuentes apuntan a un inminente anuncio por parte de microsoft y activision tras confirmar la subida de precio de la suscripción hombre como no decirlo como no decirlo otra vez que suben los precios de puta bueno los nuevos datos de ventas de hellblade 2 ofrecen una imagen más clara de cómo le fue en xbox game pass vale a ver en xbox game pass o al juego porque también habla de la venta en digital del juego otros juegos han estado en xbox game pass y al juego le ha ido bien vamos a relajarnos un poquito mario cejas seis seis bueno según parece se lanzó en xbox game pass en el primer día y se refleja en sus datos de participación donde ocupó el puesto 12 en xbox en términos de usuarios activos mensuales por detrás de fallout 76 pero por delante de star wars y survival apps legend y forza horizon 5 que tendrán que ver es decir la base de usuarios de esos juegos me da igual que por delante por detrás qué coño tiene que ver hellblade 2 con esos juegos creo que también es parte de cómo lo ha tratado la prensa creo que hay mucha gente hablando y diciendo que esto iba a ser la hostia que no había jugado al primero y no creo que no sabía lo que se iba a encontrar me pasó un poco de cómo se trató score score se trató de una cosa y luego el juego era otra y eso pues bueno no ha conseguido con colarse en los tops según parece ser por aquí estaba en el número 20 estaba en el número no sé cuál pero no estaba en el top 20 o en el top 30 estaban por debajo dice el editor de games industry punto viz ha señalado que gemidos no ha conseguido entrar en el top 100 de las listas de ventas europeas en lo que ha descrito como un mes brutal para las ventas de juego pero no estaban cerrando estudios y despidiendo gente porque esto no 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 funcionaba a lo mejor es porque los presupuestos y las ganancias de los ceos y de los inversores están primando por encima de la inversión en los mismos estudios lo que ha pasado con la sanidad por ejemplo y en otro montón de sitios no hay de sectores de tu sociedad jose carlos por ejemplo las eléctricas venga por decir con mí o venga a pagar venga joderos venga que hay que arrimar el hombro o los bancos pero luego beneficios brutales a final de año aunque sea el usuario a quien paga la mierda o el trabajador vale quedaros con esto del trabajador que ahora lo vamos a ver en otra noticia al final bueno el next fest de steam es un evento artificial se basa en modas y acaba con el amor por crear juegos dice el creador de tactical bridge with us es verdad que seguimos en la vaina de que el sector del videojuego es el mundo de la piruleta en el país de la gominola y al revés da igual y no aquí hay un montón de claroscuros de mierdas e intenciones pero en el fondo vuelvo a lo mismo es industria son todos unos hijos de son todos unos hijos de y sólo quieren tu dinero vale voy a esto esto es muy de gran hermana de aquella loca que había en gran hermano aquella loca del vale que se auto citaba voy a auto citarme aunque no me guste de puta y todos son unos hijos de puta todos no se libran ni uno la cosa es que vale otra cosa es que los cojones todos son unos hijos de todos son unos hijos de puta vale y ya en 2024 hay que tenerlo claro clarinete y a lo mejor es que estamos depositando confianza en gente que no se lo merece vale y steam las rebajas al final que sí que los juegos a 10 euros está muy bien pero que al final sting gana dinero quien no gana dinero jose carlos el del web vale no de corn corn con el grupo es con con acá nosotros es corn que siempre lo decía al revés y creo que lo he dicho bien ahora ya no sé mala noticia sobre rayos los creadores de league of legends han cancelado un juego de lucha al estilo es más bros ambientado en el mundo de la desarrolladora habría tumbado el proyecto tras varios cambios de rumbo y el fracaso de multiversos pero si multiversos no era la hostia que eran noticias pagadas que lo sepáis vale eran public reportajes que se llaman de toda la vida que siempre ha pasado de repente multiversos iba a venir a por fin es lo que es un es más pero bien esto es lo que ofrece y tenía las mismas cosas que un es más pero es repito me por mucho que me vendáis la moto yo creo que ha pesado más esto vale el rollito de multiversos que los cambios de rumbo y tal pero también vale también un momentito que me están llamando por la ambulancia de mañana para ir a lo del botox vale no 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 era eran eran los de las ambulancias por eso lo ha cogido porque ya no nos hablamos de tú bueno pues eso que al final estas cosas hay proyectos cancelados y buscan que los juegos vendan y tengan unos presupuestos y que se amorticen una cosa que es imposible y no es sostenible y eso es parte de de quien ha causado todo esto que ya hemos hablado mucho de eso habrá desnudos en dragon edge de bail war aunque bioware no quiere revelar si serán completos o no el nuevo rpg de beber se pondrá a la venta este año y sigo ofreciendo nuevos detalles confirmando que habrá desnudos y que será un juego de rol para adultos qué pereza puto baldur gate 3 la que ha liado aunque esta mierda ya estaba en otro juego de bioware la que hemos liado pollito las bajas eso es la que hemos liado tronco con la movida está de verdad porque ahora todos los juegos de error para adultos o sea el para adultos no se basa en una profundidad en una forma de demostrar ciertas mecánicas la violencia la no no si un juego de un rpg es para adultos incluso no por la dificultad no es si hay desnudos de repente los pajilleros saliendo de su armario demostrando lo que son al fin y al cabo pajilleros esto sí que es claro si fuese un final fantasy sería un juego pajillero lleno de pajillos que me llevan me llevan dirigido no hay exploración son todos pajillos era un chiste dani trejo revela su videojuego favorito de todos los tiempos y te va a sorprender en lo reveló en redes sociales un mamá el cuerpo creéis vosotros que está en la comunidad de telegram porque tenemos comida de telegram y discord ya lo sabrá pero me ha volado la puta cabeza que el puto dani trejo machete yo me esperaba que su juego favorito fuese metal gear revenge en su alguna movida de esa pues no cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos para que ha llegado un poco tarde pero bueno el suyo animal crossing crossing new orison flipa me ha quedado loquísimo pero bueno me parece de puta madre al fin y al cabo este tipo de juegos son muy personales a mí por ejemplo no me gustan pero creo que ya eres no que le da esto a la vida iba a decir twisted metal cuidado 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 pues mira yo pensaba que iba a ser algo más como web o algo así yo que sé pues no el puto animal crossing me ha dejado loquísimo lo que ha compartido mangouras creo en la comunidad bueno el tema del boom de la industria en el cual todo el mundo se metió a recordar que ahora por ejemplo los de bloom house se han metido a quieren hacer en creo que eran tres años siete juegos de una cosa así y hostia se van a dar o por ejemplo la gente que ha hecho el cidning or blazing guns el shooter este tan guapo vertical si no recuerdo mal de la gente que hacía cg iso efectos especiales para algo de cine pero no recuerdo que bueno adobe los creedores del photoshop vale no los de la carne quisieron probar suerte con los videojuegos estaban trabajando en un juego de pintura pero finalmente se canceló claro el tema de que sea un videojuego de pintura es el elegido para comenzar quería atraer a personas que no se identificaran como artistas y aportarles creatividad pero se canceló en 2018 vale aquí está el tío que linkedin que lo participó que lo compartió y tal dice la industria de los videojuegos es realmente inestable afirma el consultor creativo del título cancelado por adobe en 2017 este tío ahora tiene que estar flipando pero una cosa te voy a decir jonathan lo duro lo veis in the air mi trabajo está en el aire jonathan cualquier industria ya te lo digo yo es realmente inestable a las que trabajan con gasolina sobre todo o con éter pero por razones distintas lleva menor de una semana disponible y zen les son pero ya habría recaudado 20 millones de dólares en móviles recuerdo que el juego de pokémon que era una cachondez que nadie tal el de dormir el de mirar los ciclos de sueño ya ha recaudado 100 solo con su versión para ellos el nuevo zzz top ya habría recaudado más de 20 millones de dólares el país donde más ha recaudado obviamente la noticia sería lo contrario ha sido china donde tiene su sede principal la compañía hoyo verse también hay gente por ahí hablando de planes de dominación en el sector del mundo del gaming no sé qué no sé cuánto mira tampoco tampoco flipéis vale dicho esto alguien dudaba que esto iba a pasar de que esto iba a ser así tanto lo de que en el sitio donde me había recaudo de china como que esto iba a funcionar de la hostia chico no veo la noticia pero bueno que está bien es como están de rescata porque me ha hecho gracia es como a short night pero de escalada y en primera persona que baili picks llegar a este mes a pc billy picks es un juego acogedor con un encantador apartado gráfico en el que eres una rana que tiene que escalar montañas explorar un mundo abierto desde una perspectiva en primera persona es decir es no hay ninguna puta referencia hay un pilla flash de play 1 no bueno la que puede molar pero al fin y al cabo lo único que se parece es que es un cozy game en que es un apartado gráfico así low poly amable y tal pero se parecen a short hike en que en que tiene que hay una montaña es como el curso de monta en de wii pero en primera persona y amigable podría decir que apple es parte del suicide squad porque por flash sería de la liga de la justicia y luchar unos contra otros bueno bueno ayer hablábamos de que se había registrado o que se iba a anunciar el doble dragon 3d que al fin y al cabo recordad cómo salió el diseño de personaje no me gusta pero bueno luego si son divertidos ya veremos qué tal hay mucho cachondeito por ejemplo luego hay situaciones aprovechan los escenarios no hablan de que parece un juego de lucha uno contra uno yo creo que va a ser algo más rollo urban rain o de bouncer o es la sensación que me da los diseños no me gustan una mierda pero repito si puedes divertido vamos para adelante recordemos que duble dragon neon ya ya funcionó con 3d y se come la mierda siendo que es muy bueno esto me recuerda a los revivals de snk y de samurái bueno de samurái shodos de kino fighter pero bueno ya veremos vuelve y esto me ha flipado el hecho de que hagan dos noticias no es la primera esclavos ni la última vuelve la mítica saga duble dragon con un nuevo juego 3d primeras imágenes y detalles duble dragón revive y primeras imágenes y traes duble dragón el retorno 3d la mítica saga de vítera qué cojones y esto me ha tocado los huevos aunque la saga duble dragón ha permanecido viva durante estos 37 años lo ha hecho títulos de calidad dispar menos mal que final fantasy son todos top color celda celda no hay celda malo y contra no hay contra malo y street fighter no hay street fighter mejor uno peor y luego y casi siempre decepcionantes y digo como excepcionantes para quién y me pone el ejemplo de duble dragón gaiden rise of the dragon que es una locura y el duble dragón neo que está muy bien yo pensaba que iba a nombrar precisamente a mí por ejemplo el duble dragón versus falta de toads no me gusta lo odio pero pensaba pensaba que iba a sacar esto el duble dragón 5 de 16 bits el juego basado en la serie basada en el juego cuidado en la serie en el cómic y me pone el ejemplo de dos juegos que están muy bien a mí de búncer me gusta muchísimo pero hubo gente de hecho hasta hace bien poco solo siempre hubo gente hablando más de ella y me flipa juega algo de snk alejandro dice por cierto que le puse el nombre quien le puso el nombre es un hijo porque si es feo vale pero en lo jugable es una locura por eso me ha hecho gracia lo de decepcionante y lo decepcionante para quién y casi siempre es excepcionante es como tal como tal como tal y el primero que pone el duble dragón neo chico es cómeme los huevos bueno se ha anunciado el twin stick shooter hay un juego más dos muy ricos muy fresquitos raiden nova para play 5 play 4 y switch la gente de xbox al menos por ahora se va a comer lo que viene siendo la punta del badajo o lo que se come con la viejo la punta del pijo esto tiene muy buena pinta a ver qué coño me hacen al final espero con el astro pen y tiene pinta muy loca vale ya recordad que sol cresta al final salió bastante pocho en ventas al menos sí 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 aquí lo jugamos un día a ver quién se acuerda de eobar zaune eobar zaune quién es eobar zaune el flash reverso me cago en la puta que pensaba que estabas hablando de duble dragón tío ya que estabas hablando de duble dragón digo que dice el nombre duble dragón revive que el hijo puta que le ha puesto el nombre digo que dice que dice quién es el mío en mí era una que cantaba in the moon laser no será michael film que cantaba de mía para la música de señores a ellos cantaban el fútbol como es una flipada quién es el mío y que salvo del proyecto misterioso de nintendo la gran n quiere reconquistar al público adulto nintendo mostró algo más que un tipo con una bolsa en la cabeza bueno el juego es un rollito no sé si he visto el tráiler aquí lo sacan no sé qué es un rollito muy japonés de terror japonés y tiene muy buena pinta pero la grande quiere reconquistar al público adulto menos mal que todos los que estamos aquí enamorados de la gran n pese a que nos caguemos en su puta sangre tenemos que 20 añitos el mayor no en mí o morricone verdad ese es el que hacía morricones para mojar en leche como se llamaba el de bim noche el que presenta el de me ha dicho que paloma me han dicho que es de goma no es este por eso se pone una bolsa a la cabeza morricone macarrones le decían en la escuela morricone macarrones bueno pues eso que tiene buena pinta pero de reconquistar al público adulto entiendo a lo que se refiere pero me ha parecido muy muy ridículo no básicamente el juego no sé si lo habéis llegado a ver en el juego tiene un rollito a ya a terror psicológico silencio de ring no se ve más que esto aquí ya se han empezado la gente a hacer pájaros de sangre perdón y ya veremos luego si se cumplen o no y nos enfadamos en y así sé que es en ya coño sé que es en ya esa es a la que me refería a betacarcio otra vez no me has escuchado porque se me ha borrado a ver qué pasa aquí hostia se me ha borrado todo ahora ya los estos bueno la señorita brenda ya con y se ve que no tenía hoy para cumplir cupo y nos ha soltado una periodista sobre la historia de su propio cyberpunk 2077 que se lanzó por los pelos y ganó incluso el premio mejor rpg del año shadow run no es al revés shadow run fue el que inspiró a los videojuegos de cyberpunk pero bueno la de hecho es un juego de rol de mesa si no me equivoco ahora mismo nos cuenta que un poquito la historia que éramos repasantes pero es un dramazo la historia de este juego sobre todo por las presiones de la gente nueva o sea los pollas viejas versus a la nueva sangre y sobre todo a la directiva queriendo su parte que es básicamente la pasta ya aquí hola chau le dieron de las presiones de la monja de la monja de las presiones de la monja de las presiones de las tenidas temprano el otro trato pero no se va a ver el juego es este es el libro es un juego de rol que lo que quería ver si era esta la portada es que esto no controlo yo mucho y luego tenía expansión es como un libro de dungeon son dragos vale un juego de rol y esto luego derivó en el juego de super nintendo es este y todo el dramazo pero es que además la tía lo describieron como el juego más difícil que existe en su momento y era tan exigente que sería impensable lanzarlo a día de hoy recordando defender de repente brenda como no cumple cumple con el cupo pues se nos ha hecho retro gamer aunque se estrenó por el 81 su impacto fue tan grande que algunos jugadores todavía recuerdan la complejidad de esta experiencia entre alienígenas a ver creo que aquí hay dos cosas más la primera la mayoría de juegos de esa época no es que fuesen lo más difícil de la vida es que estaban rotísimos vamos te invito a que juegues brenda a cualquier juego del espectro así a bote punto cualquiera cualquier juego de arcade que estaba pensado no para que tú fueses una puta máquina de la masterización vale sino en que echaras monedas y monedas y más monedas cada vez pero había más juegos difíciles que éste también te lo digo pero bueno brenda tú tus mierdas y más en el momento en que todo tiene que ser un sol la mejor es que brenda creo tengo la sensación tengo por un lado era fácil que el jugador recibiera un impacto alienígena de repente brenda ha descubierto lo que son los juegos de naves viva los juegos difíciles defender y sol se inventó los defender cap con tiene buenas noticias sobre the erdick racing deluxe remaster que es un remake mientras gonguru siga sonando cuando aparezcan los cómbics estaré feliz básicamente podéis estar tranquilos los que os gusta la música con licencia para que sea la experiencia más cercana al original va a contar con la música de licencia que tenía entonces es nuestro arco de redención a lo no manes cae total war faro cambiará para siempre gracias a una actualización gratuita y masiva los jugadores podrán probar todos los contenidos desarrollados por creativa assembly el próximo 25 de julio básicamente lo que han hecho es convertir el juego según parece ser en otra cosa vale está planeado introducir nuevas regiones como mesopotamia alegeo y troya cuatro civilizaciones importantes más 168 asentamientos y 94 facciones inéditas vale ha rediseñado las batallas 150 millones nuevas y reajustadas sistema de dinastías bla 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 y es decir otra vez volvemos al al hecho cita que no van skype pero creo que a día de hoy la inmensa mayoría de juegos acaban haciendo esto no son un juego de salida si funciona se callan como y si no funciona pues lo arreglamos y lo sentimos mucho no quieres subir pero no no quieres no sabes lo que quieres pues eso acá tengo butas y si no dice bueno lo sentimos no volverá a ocurrir a apoyar nuestro juego ahora ahora sí tenéis que apoyar en aquí hombre que opinas de total war faro bueno al jefe de sonic team también le gustaría hacer un rpg de sonic antes de retirarse de sega que te gusta sonic chopper o no está casi hizo que ha dicho una entrevista que le encantaría hacer un juego de rol de sonic con su equipo japonés antes de retirarse no entiende por qué no lo han hecho durante 30 años han hecho juegos de plataformas 3d 2d de aventura en el runner de puzzles de una especie de como de sonic 3d que es una especie de comecocos flick y una cosa rara ahí pero es verdad que sega o el equipo de sonic chopper que haces tú mate sienta no ha hecho uno porque el que hay recordemos que es de bioware el de la hermandad oscura y no funcionó necesariamente bien entonces bueno al final seguramente se lo intentaran y han hecho de carreras han hecho de tenis han hecho de no podría molar pero me imagino un juego de rol con este lore y me quiero volar la cabeza a mazazos con una masa de carne de ablandar carne poco a poco sin prisa me puede dar angustia que lo que el así de quest sean encontrar perritos calientes los creadores de okami reflexionan sobre el verdadero potencial del juego y en que podría haberse convertido ahora el tío el tío camilla bueno en realidad es ikumi nakamura veterana de capcom y tango game works tira un poquito de la manta y ahora claro 20 años después pues hablamos de lo que iba a ser okami de lo que acabó siendo como si no hubiese la inmensa mayoría de juegos recordar ahí hablamos de que fallout quería haber metido mil no cien mil refugios los juegos y empiezan siendo una cosa en el diseño y a veces cambian para bien o cambian para mal cambio aquí incluso tuvo problemas con la gente que había detrás camilla es un tío horroroso para trabajar con él es un gilipollas la definición de gilipollas vale camilla está en el top 5 claramente ya lo digo yo y claro ahora revisitar la historia no y contar que está muy bien contar cómo fueron las cosas pero hay ciertos mantras que me parecen un poco raro ciertas no mantras pero ideas conceptos que o camisa el estudio insignia de clover se suponía que ser un equipo con el mejor personal en cada sección será el plan pero al final no todos pero como equipo en su conjunto francamente creo que fue débil el juego funcionó muy bien incluso luego se relanzó para play 2 si no me equivoco la crítica lo ha cogido bien creo que clover tenía muy buenos juegos recordad por ejemplo god hunt que creo que es el juego más emblemático de ellos pero god hunt tiene un montón de fallos a muchos niveles incluso mucha gente que a que no sepa lo que está pidiendo un remaster perdón esto pide un remake y adaptar los controles y solucionar ciertas cosas como dios y mira que me gusta pero cuando lo jugué aquí fue una retro hostia de cuidado pero bueno me parece muy conveniente no revisar ciertas cosas de esta manera apple arcade está a punto de recibir uno de los mejores juegos de los últimos años vampire survival sin costa adicional llegará el 1 de agosto de 2024 y sin publicidad recordad que es un juego de estos de echar horas con un montón de contenido y movidas locas cuidadico ahora chopper siéntate detrás cariño no sé si lo veis no se ve verdad mala gente chopper ya está disponible el baloncesto nintendo switch por fin ayer llegó a través de una actualización gratuita los jugadores nintendo switch es por ya pueden descargarse esta actualización que añade el deporte el baloncesto y así funcionará porque he puesto esta noticia si ayer la vimos y ya se dijo en el nintendo direct porque no quiero perder la ocasión de deciros el juego que según los gurús no iba a vender se iba a dar la hostia netis desmiente que el juego gratuito con human tome datos de tu pasaporte o dni las políticas de privacidad este juego nuevo de supervivencia han creado cierta polémica en las últimas horas y sus creadores han tenido que salir a dar explicaciones parece ser que se han malinterpretado documentos de indicación emitidos por el gobierno bla 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 y la compañía ha tenido que seguir aclarar y desmentir oa recoger cable cuando estaban en las bases que nadie se lee y da la casualidad que alguien se ha leído qué miedito me da amazon celebra por todo lo alto el prime de ir regalando tres nuevos juegos incluidos suicides quad con motivo el prime day se celebra ante el 16 y el 17 de julio amazon regala tres juegos adicionales a los suscriptores de amazon prime vale incluyendo suicides quad y que valdrí dos que son descojones son muy buenos vale el tercer juegos raíz of the turn raider 20 y el celebration que parece una canción de heavy metal e incluso se pueden reclamar de cifín tirstone g vendes 2 soul style world world o sea que hay un montón de mira que al esquí de mira que le word diex en exo de republic 2 o sea que hay buenos jueguitos hay para reclamar y recordemos que warner está enfadado porque esto no había dado el mismo dinero que que hogwarts pero es verdad que por ejemplo en mayo lo ha adelantado también a que jugar ya va más tiempo pero al final volvemos a las expectativas y amortizamiento versus ventas y presupuesto por lo que sea hay pillines todo el mundo quiere acabar por la puerta grande el actor que da vida patriota en the boys explica por qué la serie concluye en la quinta temporada la cuarta temporada sigue avanzando con muchas preguntas por resolver sobre el futuro de sus protagonistas de hecho creo recordar que la serie iban a ser cuatro al final han sido cinco pero ya va a ser la si son finales luego aparte spin off y movidas déjalo ahí no me molesta el tema está en que luego nos quejamos de cosas estiradas y tal y tenemos una serie que va a acabar cuando tiene que acabar y también nos quejamos a mí me parece cojonudo que acabe cuando tiene que acabar que no me hagan un walking dead por dios watchmen capítulo 1 tráiler exclusivo reparto de voces box art y fecha de estreno la primera adaptación cinematográfica animada de las novelas gráficas clásicas de dc ya tiene ya está en rumbo creo que en cierto modo creo que no es la primera creo que había una especie de de serial web de estos con animación flash oficial pero ahora no estoy seguro vale pero bueno esto es en cuanto a una producción animada como tal vale el metal gears gráficas novel de metal guía de psp perdón no es una serie animada aunque tiene animación vale bueno pues otro a tachar otro para el boom de las series animadas y esto me ha molado porque ayer hablábamos de que x 97 que iban a ser dos temporadas al final son tres por ahora hasta el punto de que han en 0 hasta 60 de problemas para preparar la temporada con algunos cambios que no han cogido por sorpresa han cambiado al guionista vale 2 de mayo ha salido por ciertas cosas en general pero también por no estar de acuerdo con otras vale entre ellas que la temporada que x-97 sigue adelante el guionista ha cambiado a uno que hace chopper a uno que va a ir a pues eso amor lo que hicieron con por ejemplo prisión brick y perdidos a cómo ha funcionado vamos pa'lante pues eso chopper que haces madre mía la que estás liando y quieres bajar venga a su cuenta a su cuenta a su cuenta a su cuenta venga baja y hemos hecho un rey león se le hace a mis parejas un rey león una gotija de semen aquí ya te he hecho un rey león y le he escrito a santa claus también tendrá su propio anime el estudio detrás de dan dadan confirma el desarrollo de sanda una serie animada de peleas protagonizada por papá noel ver a papá noel darse tortas con todo tipo de enemigos es algo que no me esperaba y ahora necesito ver cuanto antes está esta gente no sé dónde estaba con el senso estrenó de guardias que ya había un papá noel con lleno de tatuajes que se liaba a hostias es mal es más perdón hay un montón de películas voy a poner a hacer a buscar pero me da pereza hay una que sale el policía reciente hay una de mel gibson de matar a santa hay otra del policía de stranger things y podría poner mil ejemplos de un santa cabrón y malo de hecho por ejemplo no es lo mismo no pero es un santa bad as vale ese bad santa pero ahora no es un santa claus este santa claus y el de guardia así bla 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 vale pues eso que voy al tema de que el otro anime más animes venga animes el nuevo boom animes de todo animes remakes de animes después de haber hecho en ley facción por ejemplo por un puñado de dólares el clásico western de clean iswood volverá a estrenarse en forma de remake prepara las riendas cuidado que ya ha visto gente muy perdida que no sabe que muchos de estos clásicos vale muchos de hecho ya son remakes entonces de películas japonesas o de acción medieval o películas medievales europeas cambiando de incluso sexpeed y cuida y con cambio cuida y con esto que ya se trabaja en un web en un remake de un western legendario de clean iswood su anuncio ha causado enojo en redes que raro es necesaria una nueva por un puñado de dólares no porque hollywood está tan obsesionado con estropear películas antiguas creando remakes innecesarios se preocupa un usuario de twitter y tres de juegos le da pablo aquí sacando la mierda de noticia cuando tres de juegos tiene mil noticias de esto comiendo culo pero depende de lo que nos interese pues eso es lo que ponemos por ejemplo tres de juegos entre otras mil millones que hemos compartido taika waiki tiene que nunca lo digo bien taika white white tiki tiene nombre de mono rescata una película de fantasía de culto después de 43 años como serie para apple tv un remake en forma de serie vale aquí está el primer tráiler de los héroes del tiempo de terry gillian una historia de aventura de viaje en el tiempo para disfrutar en familia este verano vale a ver tengo un problema con los héroes del tiempo que era time bandits no a ver time bandits y time bandits vale que si no me equivoco era de terry gillian con sus cosas buenas y sus cosas malas recordemos que 12 monos también hicieron una serie no si no me equivoco bueno pues time bandits que tenía cositas como digo que a día de hoy las cosas que funcionaron en esta película loca pues a lo mejor ahora no tienen claro hostia se va a trabajar de una manera un poco que no va a ser terry gillian y precisamente lo que molaba de este tío de este tipo de cine vale lo que mola del cine de terry gillian precisamente es terry gillian y sus mierdas vale y sus mierdas pero si al cine de terry gillian le quitas terry gillian y solo dejas la historia y le quita la mierda de terry gillian pues a lo mejor es que hasta el varón de munchausen en fin pues a lo mejor lo que tienes es una mierda que se va a pegar una hostia y encima con el tono del huaikiki huaikiki y luego muchas gracias y nicolas que se está abierto a volver al cine más palomitero lo estoy considerando ahora mismo mientras hablamos estoy considerando ahora mismo mientras hablamos a ver el cine más palomitero vale que hizo la de la increíble peso de un talento descomunal aquel que hizo que me parecía un remake de 40 películas hice una lista del día que lo vimos hay 40 películas que cuentan lo mismo y es nicolas cage siendo nicolas cage pero ha hecho joder tiene más palomitero ha hecho películas de mierda de estar de acción pocha vale ha hecho cuantas películas ha hecho de él pegando tiros en cine casper es que a ver no recuerdo ninguna es que son todas purri bastante purrias a ver nicolas a ver todo vale Wikipedia quiere volver al cine más palomitero dice la filmografía quiero ver esto venga vamos a irnos a los últimos vale venga eh es que The Flash que aparece como Superman Renfield Batcher Crossing en vez de BW2 Maxis Talent que es el que hemos dicho que hace el mismo Willis Wonderland si eso no es palomitero Prisoner of Gold of Gold Pigel del Cerdo Jujitsu que es Predator básicamente Los Crutch 2 Willis Wonderland que hace de conserje en 2020 y aquí en 2021 que no se que cojones porque no me interesa una mierda eh Prema Kill Chain Running Way The Devil Color of the Space que es una adaptación ahí un poco pocha de una manera un poco rara que que tal que el que tal vale Spider-Man un nuevo diverso que le pone la voz a Spider-Man Noir vale la peli de Mandy que también es lo que es en Titan Goal pone el nombre es esto no es palo minero que venga yo lo vea mon and dad que es un rollo de enajenación mental que se ha visto en viven y en otro montón en viven no en están vivos y en otro montón de películas del mismo rollo eh por ejemplo en The Faculty que es lo mismo de estudiantes que me mando vas a dar a estudiantes porque están poseídos por eso se han vuelto locos eh es decir que sí que ha seguido trabajando en películas eh que son vamos a decir Tocared por dios o Rage depende de donde lo veas pero Ghost Rider maldita sea Seeking Justice El Aprendiz de Brujo Kick-Ass o sea que son películas palomiteras nunca las ha dejado que cojones me estás contando y tiene huevos que es que encima le va a poner la voz a la serie de Spiderman Noir ya está confirmado de Howard a Marvel Brendan Gleeson firma por Amazon Prime Video para convertirse en el villano principal de la serie de Spiderman Noir vale y hay otros fichajes como por ejemplo como decíamos eh Nicolas Cage también va a poner la voz al Spiderman Noir otra serie anime tachan una secuela de El Diablo Viste de Prada está en marcha con Meryl Streep enfrentándose al de equilibrio de las revistas los informes también hablan de algunos regresos a otros personajes ¿no? Emily Blunt también retógan su papel de Emily Clarton bla 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 bueno El Diablo Viste de Prada recaudó ese dinero 325.000.000 en todo el mundo porque se editó en 2003 vale me gustaría ver cuánto recauda esto o si esto va a ir directo a Netflix o a ver qué coño va a hacer no sé yo si 23 años después El Diablo Viste de Prada no sé bueno Ryan Reynolds se deja de querer se deja querer perdón por Marvel Studios y ve posible la llegada de Deadpool y Lobezno a futuras películas de los Vengadores ya veremos sería el sueño húmedo de muchos fans de Marvel Studios pero básicamente el día aquí lo que dice no lo sé sí ya veremos sí comentó Reynos ya está no me miréis así esa es la noticia aunque Reynos no confirmó ni desmintió nada este tipo de comentarios suelen sugerir que su futuro en la saga está casi asegurado eso me recuerda al día que le pregunté a uno que vino el marido de una persona a reventarle la puta cara y decía todo que... claro que se ha follado y decía pero vamos tú te lo has follado y él decía ni si ni no ni confirmo mi desmiento porque está hasta aquí que te va a matar qué o sí o no pues esto lo pasa igual esto es como no decir nada diciendo todo y fíjate la noticia que hemos montado aquí e Iván con no lo sé sí ya veremos sí ¿vas a follar esta noche? no lo sé sí bueno ya veremos sí ¿vas a comer caliente? me parece surrealista George R.R. Martin aplaude un cambio de la casa del dragón y califica de brillante a un sorprendente personaje ojalá se me hubiese ocurrido a mí si bien no le suelen hacer gracia los cambios respecto al material original se rindió ante este inesperado añadido no voy a bajar por si hay algún spoiler pero de repente esto no es la primera vez que pasa ¿vale? de hecho George R.R. Martin estuvo de acuerdo con algunos cambios que se hicieron no todos y de hecho por eso se lió pero básicamente esto me ocurre como lo del Game Pass la mayoría de gente que se a ver los que se quejaron en la inmensa mayoría de estas mierdas fueron los putos fans los de los fans están divididos los fans se quejan en internet es que eso vale para cualquier mierda ¿vale? y si el Tito Litronas el Tito George R.R. Martini está todo el día borrachuzo dibujando jirafas con polla se pusiese manos a la obra y dejase un poquito que va a tener ese tío ese tío tiene que tener el hígado madre mía como yo la bolsa escrotada así a ver ya que cuidado bueno McDonald's pone en riesgo millones de puestos de trabajo a raíz del uso de una inteligencia artificial esto es lo que os comentaba antes de quedaros con el concepto de los puestos de trabajo y de los directivos ya ¿vale? la cadena de comida rápida apostará por esta tecnología para el autoservicio no es para el autoservicio el el McDrive ¿vale? el servicio de coche no que pases tú con una bandejita de techo lo que quieras ¿vale? básicamente Wendy's también lo hizo por ejemplo pero cuidado que te gusta el helado con jamón claro aquí ya vienen los problemas y los errores y los pedidos y tal pero esto se lleva usando durante años de otra manera ¿vale? con los contestadores automáticos que identifican lo que tú dices con ciertos comandos de voz y te dan una opción que resuma brevemente su problema me pica el huevo izquierdo y no sé si me tienen que picar los dos o uno de nuevo lo mandamos con el departamento informático y da errores o no o sí pero cuando se satura en cierto momento porque yo directamente cuando me sale la máquina lo que hago es decir a la tercera vez me ponen con un humano directamente supongo que aquí a la larga pasará igual habrá alguien que esté con el pinganillo pero va a ser esto quien va a trabajar y al final le darán el pinganillo a uno de los que hay dentro y el puesto se suplirá con un ordenador o un contestador automático pero vamos os informo esto ya pasó con las secretarias esto ya pasó con las secretarias y las telefonistas de hecho os recuerdo que antes había telefonistas pero la cosa avanzó hasta cierto punto de que no eran necesarias y esto al final pasará también te digo una cosa y voy a romper una lanza y juraré no haber dicho esto no en por de la IA sino en por de sustituir a ciertos humanos yo no ha habido una sola puta vez que no haya hecho un pedido en el McAuto o en el Burger King Auto o como se llame perdón en el McAuto en Burger King es que no sé como se llame y me hayan dado el pedido bien ni una sola ni una sola o me han echado lo que les ha querido o les ha faltado algo o me han puesto algo que no he pedido como no lo he pedido o me han puesto algo que he pedido faltando no sé qué o sea que cuidaico con esto pero que esto es normal esto vamos a... quiero decir Abelardo el del rabo largo siempre con tu dramita este tío no debe saber lo que fue la revolución industrial vale la revolución laboral y la revolución industrial vale trabajo en cadena hizo que un montón de gente sobrara y la revolución industrial con el vapor y las máquinas y la robótica que ha hecho que la gente ya no fabrica coches como en el siglo como a principios del siglo XX eh Abelardo ya te lo digo pues es normal que esto cambie y más cuando la gente que hace este trabajo no todos son un poco purrias eh ahí lo dejo pero repito tú llamas ahora mismo Unión Fenosa o Vodafone y lo más fácil es que te atienda un ordenador con un... eso no es una IA maravilla repito que... vale y esto supongo que tampoco al final esto lo que hará seré unos comandos de voz identificará que has dicho un cuarto de libras sin pepinillos sin pepinillos eh... un Big Mac Big Mac completo, completo menú, menú y así y para tomar por culo o sea que esto al final pim pam pim pam y ojo cuidado que ningún día sin estas mierdas el puto 3 de juegos no lo entiendo no lo entiendo deben tener una redacción en hombre en enorme perdón en un edificio muy caro eh... todo el día me imagino la redacción de 3 de juegos como la del Lobo de Wall Street es decir todos en una oficina enorme a tope de power lleno de... de bolsar de coca lleno de cerveza champán del bueno viviendo allí como señores con aire acondicionado eh... zurriéndose la sardina unos a otros no... con la boca no que no te... que huele... que huele a yogur porque si no no me lo explico la inflexibilidad intencional en el teletrabajo es el único truco de productividad que me ha funcionado fuera de la oficina la inflexibilidad intencional del teletrabajo a que se refiere básicamente al estar constantemente disponible ese es el truco de productividad que te ha funcionado eh... Rubén pues a lo mejor es que el problema no es el teletrabajo a lo mejor es que tú te has escaqueado te distraes con una puta mosca porque si para teletrabajar el tema es que tienes que estar constantemente disponible o al revés que te llame para algo y decir no, ahora no estoy tocándome el rabo o sea, resulta que hasta lo positivo es para este señor el truco que de productividad que le ha funcionado del teletrabajo hasta eso hasta eso es una mierda hasta lo que le ha funcionado quiero decir es una mierda quiero decir o sea, lo mires como lo mires y para acabar de repente 3 de cada 4 usuarios de internet no existe en la vida real y la prueba es un estudio que plantea muchas preguntas en los primeros meses del 2023 el 73% de la actividad en la red perteneció a bots maliciosos dice Abelardo conoce la teoría del internet muerto de repente Abelardo se ha enterado que los bots y las cuentas claro, los bots y las cuentas secundarias y terciarias y cuentas falsas etcétera domina en internet a ver si resulta que internet no es ese campo de orégano que todos creíamos y es un campo de nabos lleno de imbéciles caraduras timadores y falsificadores no no gilde lo hizo un primer ya el mundo de color de rosa el país de la peruleta en la calle de la gominola 2024 señores que pereza con estas terribles declaraciones terminamos el directo de hoy Chicuelos espero que lo hayáis pasado bien y si no pues mira calidad precio eh voy a subir la suscripción y día uno no vais a tener los directos esto es una mierda pero que rica que rica la mierda uff que buena ehm vais a tener la vaina loca luego día uno suscripción premium que lo sepáis claro me refería a 2077 con lo de ciberpunk y sadurran betagarzi pero si no me equivoco sadurran fue el primero ahora mismo te lo digo a ver este era del 81 hemos dicho y la fecha de publicación del juego ciberpunk de primera edición es del 88 según esto vale betagarzi es decir seis años después vale por eso me refiero si en europa en europa hacer es el libro vale no el ciberpunk sino el juego ciberpunk es de seis años después eh el juego como tal el hecho de adaptar ese libro como la fantasía medieval a dragones y mazmorras que ahí tiene todo el mundo claro que dragones y mazmorras es el que empezó la vaina no eh el cid campeador ni esas mierdas o don quijote no sé si me explico ah no del 89 del 89 fíjate del 89 calla 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 del 89 que hemos visto antes que era del 81 no del 89 del 89 de repente me ha acordado del 89 del 89 pues fíjate mi cabeza lo tenía al revés diseñado por voy a mirar a ver este es el shadow a ver el otro sábado sábado urrán tiberpunk sábado urrán juego de rol a ver quiero ver una cosa vale es que había un alguien que trabajó en las dos cosas la mejor es por eso que me lío william gibson bruce sterling philip caddy etcétera etcétera más headrun es una clave ni influencia pero más headrun el año después más headrun vale este porque he dicho que hemos visto del 81 sí 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 lo que habéis dicho no sé por qué me he quedado yo con el 81 eh y es de hecho pensaba que era de antes y el primer videojuego si fuese a lo mejor es por eso porque me he liado ¿no? el primer videojuego si fuese a 2 run no ciberpunk no tuvo videojuego hasta voy a poner voy a poner voy a poner 1990 ¿no? a ver cuando fue el primer videojuego de ciberpunk no sigue siendo el juego claro claro aquí veo de todos los me aparece eh que si el Bioshock este el ¿cómo se llamaba? el shock oh madre mía me aparecen juegos ciberpunk pero no de ciberpunk ¿vale? no sé si me estoy explicando Shipsensock gracias eso me refería pero no quiero saber qué videojuego fue el primero sí 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 pero el problema está en que no eran del 89 y del 88 estaba yo con que Shado Run era del 81 pero no 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 totalmente totalmente me ha bailado la fecha pero vamos total lo que decís vosotros y joder Defender Defender ha salido ya pero no 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 pero hay un montón de juegos de este tipo de hecho en Spectrum tenías cosas como que reúnen los petas que ya era ciberpunk también eh ciber ciber pig ciber era? ciber pig no ciber pig no era como era ciber big ciber big este era de hecho la carátula bueno y de hecho game over las carátulas el arte todo eso ya era muy cállate hijo de puta ciber punk cállate hijo de puta cállate pues ahora te voy a poner ciber big de Spectrum eh juega co eh juega co brutal además que no que no me voy joderos bueno que sí que sí me voy a ver con quién os puedo mandar venga ya me callo el próximo día que queréis que hable y que os cuente cositas os voy a decir iros a la mierda os odio os odio pc componentes preparando pedidos wow que hora es? mira chelista vamonos con geobardi precioso hoy sí porque ha sido precioso verdad ya lo sé porque además tiene este cumpleaños chelista ride geobardi aunque no son las dos espero que lleven bien de nata dice pero el juego de blake runner ya salió en pc ya era una aventura gráfica ya salió mucho después eh no jodas mi padre flipaba viendo el intro en canal c que hemos hecho de menos canal c y game one macho pero yo no digo reciente le digo viejunos antes de 2077 que es lo que quiero decir que hablan de que la noticia es que es a lo que voy es que hablan de que eh ya tuvo su eh su saudo ran 2077 no es al revés porque creo que el primer videojuego sí que fue no cállate hijo de puta cállate hijo de puta cállate pues no sé el final ¿sabes lo que pasa? que tengo no sé si lo tengo tengo lo puesta la canción que me hizo luego lo meteré ah bueno la voy a meter ahora meter ahora queda todos segundicos vamos a saludar a Geobardi me voy a hacer la comida y orden por el saco que para eso es lo que habéis venido aquí para que os meta caña pasarlo bien esta tarde si me dejan intentaré que ayer estuve jugando al lego de los adultos como dicen estos Nintendo me ha conquistado con un juego de adulto y los palés con el lego en fin y mañana tengo médico acordaros vale mañana sí que no hay directo por la mañana así que venga ahora dejo el temazo y me voy adiós adiós adiós